Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita, ah, ah, muérete para aquí, muérete para allá Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita, ah, ah, ay, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ah, muérete para aquí, muérete para allá Dame tu cosita, ah, dámela, dámela bien frita, vámonos pa' acá, pa' la esquinita, ok, dame la que está bien bonita, mamacita Dame tu cosita Arriboma Cosita Dame tu cosita Arriboma Cosita